Sí señores, nos encontramos una vez más acá en el canal de Gaita y esta vez en la sección Motos Económicas, muchas consultas y bueno acá tenemos en esta oportunidad una nueva moto de la marca India, sí, estamos hablando del Acero Hank 200R, esta moto de ciudad y también se puede incursionar en una ruta que está a un muy buen precio en la Argentina, estamos hablando de 360.000 pesos, en algunos lugares caminando la pueden encontrar a 350.000 pesos. Bueno, espero que les sirva la data y ya vamos a la ficha técnica para que tengan un amplio espectro de esta moto, de cómo viene de cilindrada, cómo viene con componentes y bueno gente, como siempre acá toda la data en el canal de Gaita. Seguimos. Bueno gente, en esta oportunidad en la sección de Motos Económicas vamos a hablar de la Acero Hank 200R, esta moto que en el mercado argentino dan un valor de los 350.000 a 360.000 pesos. Vamos a la ficha técnica, un motor monocilíndrico de 4 tiempos, 2 válvulas, refrigeración por aire. Tiene una potencia de 18 CV, 8.000 RPM y 17 N a 100.500 RPM. Sistema a carburación. El dato a tener en cuenta, con una caja de 5 velocidades. Bueno, ¿qué más podemos hablar? Chasis, diamante de acero, suspensión, tenemos que decir que tiene horquilla telescópica convencional de 37 milímetros en la parte de adelante y en la parte trasera monoshock. Dato muy importante y a tener en cuenta por el precio, frenos, trae disco en ambas ruedas. En la parte delantera 276 milímetros con pinza de doble pistón y trae ABS. Esta moto trae ABS monocanal en la rueda delantera, muy importante a la hora de no tener que derrapar. Y en la parte trasera trae disco de 220 milímetros. Bueno, con respecto a los neumáticos tenemos que decir que son de la marca MRF, no son muy buenos, pero bueno, zafan, es bastante usada en estas marcas indias ese tipo de neumáticos. Y tenemos en la parte delantera 180-17 y en la parte trasera 130-70-17. Una altura de 7.95, bastante bien, 1.70 o menos de 1.70 de altura, pruebe la moto, pero yo diría que anda bastante bien como primera moto porque es una altura bastante estándar. Tenemos que decir que el tanque trae 12,5 litros. Tengan en cuenta que el consumo es 2,7 cada 100 kilómetros, así que estaríamos asegurando una autonomía arriba de los 300 kilómetros. Muy bien para ciudad, muy bien para mensajería y muy bien también para hacer un poco de ruta. Tenemos un peso de 148 kilos, muy liviana, velocidad final 130. Hay que tener en cuenta siempre el viento si está a favor o en contra, pero está declarando una velocidad de 130 que está muy bien para el tipo de cilindrada con velocidad crucero de 90 a 100. ¿Qué datos más podemos comentar? Asiento en doble posición en una pieza, también muy cómodo. También tenemos que decir el tema de tablero, que es analógico, lo que es cuenta vuelta y digital. Bueno, trae todo lo indispensable para la conducción segura. Dato de color que si no trae son las marchas engranadas que sería muy importante a la hora de ser una primera moto para conducir, para aprender a manejar, pero bueno, no marca los cambios. Es muy buen dato a tener en cuenta. Bueno gente, acá creo que ya no me olvido más nada. Tengo que decir también que el asiento viene forrado por un producto anti deslizante. Es muy bueno a la hora de una frenada, que se te va el cuerpo para adelante y chocás lo que te dije contra el tanque. Bueno, esto hace que al ser anti deslizante no te pase esto. Bueno gente, luces, al dato que no me olvidé, tenemos led en la parte trasera, freno trasero y después giros y luz delantera, todo halógeno. Gente, acá en el canal del Gaita, con toda la mejor info, vamos a ir tirando motos económicas para el pueblo argentino que estén buenas. Creo que seguramente en el próximo video también vamos a tener otras motos en buenos precios para que todos podamos llegar al sueño de tener una moto. Acuérdense que aparte de esto también, está la hora 12, hora 18, hay formas de financiación. Obviamente que sin interés no hay casi nada. Bueno gente, acá en el canal del Gaita siempre con la mejor onda y tratando de dar una opción de compra. Sabemos que están muy caras las motos. Bueno, hoy tenemos la Zero Hank 200 R, una moto de una muy buena marca india y que la verdad tiene buenos componentes y está a un muy buen precio acá en Argentina. Gente, no se olviden de suscribirse, poner un like y nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el 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 video.